Pero vamos a cambiar de información porque miren, el cantante José Manuel Figueroa reveló que próximamente podrían salir temas inéditos que grabó con Vicente Fernández. Y además, ¿qué opina de la disputa entre los Rivera? Porque ya ven que hay que recordar que los Figueroa también han tenido sus peleas por la herencia. Hay temas inéditos y debe de haber una grabación que tiene que estar por ahí. No he tenido el valor todavía de ir al estudio de grabación y volver a escuchar todo el material que está ahí, cosas que no sirven a él. Obviamente se necesita un permiso de los Fernández, por supuesto, de ver qué se puede lograr, qué se podría sacar, qué no se puede hacer, qué sí se puede hacer, qué proyectos tienen ellos con su padre. Te amo Alejandro, te mando un abrazo hermano, sabes que te quiero. Necesitamos compartir una hamburguesa como lo hemos hecho, es una clave que él y yo tenemos, muy particular, que a lo mejor no es correcto como dije en televisión, pero te quiero hermano, sabes que te adoro. Gerardo, nos vemos muy pronto hermano. Vicente, hay que ir a comer. Cuquita, eres un amor, eres una mujer, una dama en toda la extensión de la palabra. Y de verdad qué bonito ver una familia tan bonita y tan unida. Pues tan buenos los ch... como en todas las familias. No, yo no estoy enterado, no puedo opinar mucho la verdad, me pueden crucificar por él si quieren, mi propia familia o otras familias o quien quieran, pero la vida une y la vida separa. También la muerte hace lo mismo, también la muerte une a más a la familia o separa a las familias, es normal, pasa cuando se muere el núcleo más importante, los núcleos importantes de cada familia. Eso del museo ahí se lo están sacando de la manga, es algo que se ha platicado desde hace año. Yo inicié la plática hace cinco o seis años que murió mi papá y fue desterrado y completamente destruido por la familia. Yo sí tengo la idea de hacer, de arreglar Julián a mi modo y bueno, a lo mejor mostrar mi colección privada. ¿Sabes qué? Yo creo que sí es importante estar en un museo esta recolección de todo lo que significa y lo icónico que ha sido Joan Sebastián para todo su público. Yo no sé, ustedes si recuerdan, yo no lo conozco, nunca lo he visto, pero alguna vez este avión que Joan Sebastián tenía, Gus, ¿dónde? Que lo tenía, ¿dónde? Como en un monte, ¿dónde era? Sí, que era como un hotel que iba a ser, ¿no? Exacto, imagínate, esto era para la gente... Era la entrada de su rancho en Julián, ¿no? Creo que no. No, del rancho en Julián, no, era otro estado y era un hotel que estaba montando. Pues, ahorita te explico bien, pero fue justamente donde se anunció y se estuvo velando a Joan Sebastián, era la entrada justamente a eso. Pero mira, a lo que voy es esto, que simplemente... A ver, espérame, ¿cuál fue la pregunta? Sí, que simplemente, yo me acuerdo con ese avión, la gente fascinada en verdad iba a conocer, iba a ver, iba a saber, ¿no? Acerca del tema. Entonces, sí es algo de suma importancia, yo creo, para los miles y miles millones de fans del legado de Joan Sebastián que tenga este museo. Ahora, también es una bronca poner un museo, o sea, porque, ¿cuál es la circulación de productos o de memorabilia que pueda haber? ¿Cuántas personas pueden ir a verlo? Y tener un museo abierto, operativamente hablando, cuesta un lanal y cuánto van a cobrar de entrada. Yo creo, yo pienso que no es un negocio, pero bueno, ¿quién sabe? No, y además recordemos que está todavía la sucesión testamentaria inconclusa y cualquier disposición que se haga sobre los bienes, ya sea con valor histórico, valor emotivo y valor económico, pues nos pueden determinarse hasta que no se haga esta repartición, ¿no? Sí, te daría. Esto molestó muchísimo a sus hermanos y en su momento, pues vaya, lo dijo y ahorita lo sostiene. Claro, ¿qué? Pero yo creo que ningún problema en verdad como lo que está pasando con los Rivera actualmente. Qué lamentable, ¿no? Pero hemos sido testigos durante muchos años de problemas muy, muy fuertes, ya sea de proporciones de testamento, lo que quieran, pero lo que está pasando con los Rivera, en verdad yo no lo diría. Tengo a José Manuel Figueroa en la línea telefónica, pero como que no nos entendimos, me dejan grabarle eso. Amigo, la pregunta es, ¿dónde está el avión de tu papá? Ese que estaba en la entrada de un rancho, un terreno. ¿De Acalco o de Alco? ¿De Acalco o de Alco? No sé, ya le... ¿Mandaste? Ya le mandé el mensaje. Es que mandó el uno grabado. ¿Que lo pongo así, al tiro o no? No, escúchalo primero. Sí, no, no, no. Pero oye, lo que... Sí, no, espérate. Lo que sí les iba a decir es que si esto del museo a mí me parece sí muy inteligente, no sé que operativamente, como decías, Gustavo, porque aparte ir a Juliantla, pues hay que ir a ciertas horas porque es complicado el regreso a Taxco, pero, por ejemplo, ellos tienen la casa de Joan Sebastián, es un lugar que está cerrado y cuidado por la misma gente de Juliantla. Y el hecho de conocer, de ver ese lugar donde creció Joan Sebastián, ver esos muros de piedra, esas recámaras tan chiquitas en donde dormían todos los hermanos y cómo una persona con esa historia pudo salir adelante, el saber después, por ejemplo, ver la casa de Juliantla y ver ese rancho es una maravilla. O sea, ver los corredores, los pasillos, la obsesión que tenía por la construcción, los caballos, las imágenes religiosas, en verdad sí es un gran legado el que dejó Joan y la gente quedaría fascinada, maravillada y saber que uno puede salir adelante, creo que ese es el gran ejemplo que sembró en todos. Acuérdense que con Vicente Fernández se está planeando, como les había mencionado, ese museo en la parte de adelante del rancho Los Tres Potillos, esperemos que se dé. Ya lo escuchaste. Te acalco, te acalco, Guerrero, frontera con Morelos. Sí, 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 frontera con Morelos, sí.